Esa va a ser la intro del vídeo Tal cual es, esa va a ser la intro del vídeo Y yo, me va como el cipote Si me toca ya Ojo porque puede ser No, pero es el fin del fénix El fénix ha quedado sursi niño Van corre, ven Voy No me lo creo, he iniciado y se me ha ido He iniciado y se me ha ido He iniciado y se me ha ido Espada ensolladora Ah, es verdad, que estoy en esta cuenta, que aquí no tengo los chicles buenos Y ya, ¿qué hay un chicle? He dejado de la próxima con el fuego yo no lo tengo pero pero fuertemente así duramente caja no nunca para la caja o cuál es con disco con el disco con la otra localización aunque verá el de vientos de los gigantes son los dos fáciles yo creo que en esta parte la última partida del día Sí, yo no me iré a jugar a los coches, pero si de forma me apetece, pues bueno He cogido lo de la piedra de los puños, tío Creo que es el domingo ya Ya ves, bueno, mañana por la noche ya Bueno, mañana por la noche, pero a menos No, o sea, es mañana por la noche No, es el domingo por la noche Que no San Juan es el domingo Pues ya está, saludo por la noche La perpena es el domingo, pero San Juan es el luna No sabe que lo ha salado por la noche, tío, qué mierda Bueno, el sábado por la noche ya será dormir y ya tenemos la idea de San Juan Sí Esperamos bajar a la procedencia al tirar un petar Un No más, eh Uno Ya, sí Sí Hombre, claro, no vaya a llegar ahí un super-estream rojo, sé Para, poscar en el tranquillo ya, antes de empezar a petar todo Eh, ¿te imaginas? Nada más llegar en el stream rojo, el más fuerte, ¿eh? Mi pregunta es, ¿por qué no me lleva? No, sí que ponía aquí El gigante, el gigante este ¿Es esta pata? Dime si es No No La otra No Vale, abres esa puerta y abres la otra puerta, ¿eh, que banda? Ase va ¿Y esta? Va, abre la puerta, o sea, que... ¿Qué es lo que yo? ¿Por qué no? Este personaje... No, este no, el otro otro él el tac no el nicolai cuando tú abre eso cuando vas a abrir una parte no tiene dinero dice parece que no he trabajado lo suficiente y ya estoy cansado no he trabajado lo suficiente si estoy reventado por aquí madre no tengo bien acá hay uno vale tengo una altra pesa ya falta esta falta la de la iglesia pues smart te toca venir vale vale tienes que abrir la puerta ya de paso como estamos aquí en la iglesia mientras tu te vas a hacer el tuyo yo le doy al ojo es este pero no tengo balas para darle me cago en mi vida dios tenía el titano aquí dios de dios y le voy a ver esto pero no es me cago en la puta baja va a probarse tener que abrir aquí joder que puto zombie yo voy con una pipa y no tengo balas voy a cuchillo no coja las balas por favor no me gastan 1500 sin querer eres seguro no tío lo he cogido sin querer me cago en no me ha tocado aquí tampoco mira he metido la piedra me cago en la puta como es la última partida vamos a hacer todos los bastones no he hecho ni uno toma bastones toma bastones como he dicho bueno te vas no si luego si se te manda un mensaje y jugamos bueno en verdad chavales esto ha sido un vídeo muy raro vale pero es que lo voy a subir solo por por la coña pero sé que solo ha durado 5 minutos el vídeo no habrá durado un pelín más pero bueno pues nada espero que os haya gustado si os haya gustado dejadme un like suscribiros si no lo estáis y ya sabéis dejadme en los comentarios que juego queréis que juegue si queréis que siga con Black Ops 3 si queréis que suba GTA si queréis que suba ARX si queréis que suba Counter Strike lo que queráis a mi me da igual si tengo el juego y me gusta lo subiré que venga adiós